Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. La artista urbana Yailin Lamas Vidal, quien previamente había afirmado que no fue agredida, ofreció sus primeras declaraciones en exclusiva, donde expresó su descontento por el trato hacia su pareja Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi, y señaló que la injusticia en este caso, alegando que hay personas que han cometido acciones peores y no han recibido el mismo trato. Enfatizó que no está embarazada y que si lo hubiera estado, ella misma lo habría anunciado, criticando a aquellos que utilizan cualquier medio para obtener visitas en plataformas digitales. Yailin mencionó que han inventado numerosas historias sobre ella y que siempre habrá quienes hable mal de ella. También subrayó que no tiene la obligación de dar explicaciones a nadie y que está cansada de los rumores. En relación a Diamond la Mafia, Yailin aclaró que si él tiene pruebas sobre presuntas conversaciones, debería presentarla y que solo estaba colaborando en una canción con él. Además expresó que si hubiera sabido que trabajar con él le causaría tantos problemas a ella y a su pareja, no habría participado.